La presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, Marta Verónica Alcázar Cordero, consideró que con respecto al tema de la niñez intoxicada en escuelas de Chiapas, lo fundamental es la educación y la comunicación con las y los hijos. Es un tema delicado, claro que sí, y yo creo que también mucho tiene que ver la educación que nosotros hemos impulcado a nuestros hijos. Yo creo que todos los padres de familia debemos de estar muy, muy al pendiente, tener esa comunicación, estar muy cercanos a nuestros hijos y saber las actividades que ellos tienen. La diputada de Morena lamentó que hay sustancias que han ganado terreno y que ahora se consiguen con mayor facilidad. Lamentablemente la desinformación, el fácil acceso a sustancias de ese tipo están complicando la situación, pero sin duda alguna tenemos que observarlo esto como un problema no menor y todos, todos como sociedad, poner de nuestra parte para que deje de suceder esos temas. Marta Verónica Alcázar afirmó que se le han vuelto a practicar exámenes toxicológicos a la niñez, que resultó intoxicada, para conocer las causas que originaron estos hechos. Y en cuanto a la salud de los jóvenes, se han estado atendiendo ya el día de ayer, antier estuvieron acá en los hospitales siendo atendidos, realizándole los estudios que son necesarios, toxicológicos y demás, para poder darles el seguimiento y ellos restablezcan su salud. La legisladora aseguró que se está trabajando con diversas instancias para determinar qué ha sido lo que ha pasado y podrá atacar el problema. Es un problema bastante delicado que se está tomando cartas en el asunto, se están haciendo las investigaciones pertinentes y por supuesto han habido reuniones, han habido mesas en las que se van integrando las partes que están afectadas para poder llegar a solucionarlo, a determinar cuál fue la razón para que se tomen decisiones. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Amén. Amén. Amén.